Bajo el título Paisajes, la artista Rosemaría Arnau expone estos días esta muestra individual fruto de un intenso año de trabajo. Nieta del fotógrafo Joaquín Arnau e hija del maestro paisajista Antonio Arnau, Rosemaría ha heredado el amor por las artes plásticas. Ahora muestra esta colección de 20 obras en la localidad donde ha transcurrido su infancia y adolescencia, entre bastidores, pinceles y lienzos del estudio familiar del popular barrio de San Valentín. La mayoría es óleo pero también tengo pastel y acuarela, he empezado este año con la acuarela y me gusta. La mayoría son paisajes porque es lo que más me gusta por pintar el cielo, no sé, siento como otra libertad pintando paisajes. Es lo que veo, lo que me gusta pues lo dibujo, luego lo cambio un poco a como más me gustaría ser, tener un cielo, un paisaje por ejemplo con el cielo muy claro pues no me gusta, entonces le añado más nubes y más colores para que quede con más fuerza, más bonito. La obra está inspirada en el horizonte manchego matizado de tonos primaverales y cielos diáfanos. En ella podemos encontrar también una serie dedicada a los paisajes de carretera y una muestra de lo que serán sus trabajos futuros. Me gustaría continuar más con el pastel que es lo que he estado haciendo durante un montón de años y pastel y acuarela y quiero probar también algunas técnicas nuevas como un florero que hay ahí que está hecho con ceras mala y derretidas, yo quiero hacer cosas nuevas. Pintura suelta, elaborada y de corte figurativo que sin duda harán las delicias del público visitante hasta el próximo 14 de julio en la sala de exposiciones La Hermitilla de Quintanar de la Orden.